Hare Krishna, soy Govinda Nandini y esta es una nueva edición de Gotas de Néctar, extracto de una charla dada por su Santidad Ravana Swami sobre buscar la esencia. Cuando uno es profundamente sobrecogido con la compasión de un alma grande, a través de esa compasión se despierta la inclinación a amar a Krishna desde nuestro corazón. Entonces, toda la oscuridad es iluminada y uno naturalmente, espontáneamente, quiere compartir ese regalo con todos. Y es así que Srila Prabhupada ha conmovido profundamente muchas vidas y muchos corazones. Nuestra única cualificación está en sus oraciones por nosotros y en su amabilidad. Krishna dice en la Gita, Que si simplemente nos acercamos con sinceridad, el Señor nos dará lo que nos falta y dejará aquello que ya tenemos. Ese concepto puede extenderse de muchas maneras. Hoy en día el fanaticismo y el sectarismo son simples manifestaciones de nada más que un egoísmo que está en todo lado, especialmente en los círculos espirituales. Pero lo que Srila Prabhupada y todos los otros grandes santos nos han enseñado, es que debemos seguir nuestros valores espirituales sin comprometerlos en un espíritu de compasión, en el espíritu de ser instrumentos de aliento, de elevación y de inspiración para la gente. Y si tenemos ese espíritu, podemos recibir un empoderamiento que va más allá de la más atrevida de nuestras expectativas. Nos han enseñado que cuando el amor viene de la plataforma espiritual, es trascendental a todas las consideraciones materiales. Es algo del corazón y Bhakti es el instrumento por el cual corazones y almas se conectan unificadas por la gracia de Dios, por la gracia de Krishna. La gente con la que convivimos siempre estará agradecida por esa bendición de Krishna. Srila Prabhupada nos enseñó que un devoto verdadero es Sara Grají, quien busca la esencia de cada persona en cualquier situación, en nuestra vida espiritual, en nuestras relaciones, en nuestras ocupaciones, siempre buscar la esencia. Si buscamos la esencia en todo, encontramos belleza y esperanza en todo lado. Si nuestra visión es distorsionada y nos concentramos en los aspectos superficiales de las cosas, nuestra mente se obsesiona con las subidas y bajadas de la vida, con las búsquedas insatisfechas, con el lamento por las dualidades del éxito, el fracaso, el placer, el dolor, la salud y la enfermedad, el honor y el deshonor. Pero si buscamos la esencia, nos volvemos trascendentales a todas esas dualidades, porque la esencia es la gracia de Dios, es la gracia de Krishna. Todas las entidades vivientes son hijos de Krishna, niños de Sri Rada, una chispa de Dios, y toda esta manifestación material emana de Krishna. Krishna está en cada corazón, y todo emana de él. Y si vemos la esencia dentro de nuestro propio camino espiritual, encontramos el poder para ver la belleza en los demás, y la fuerza para sentir compasión. ¡Gracias!